¡Suscríbete al canal! Pero hablando de la energía de este mes, pues va a haber muchos celos, no solamente en las parejas, también en el trabajo y con la familia. Y esto para Libra puede ser algo difícil, sobre todo en el campo sentimental, ya sea porque tu pareja te celia a ti o porque tú te sientas inseguro de tu pareja o insegura y esto vaya a estar ocasionando problemas de alguna manera. Y aquí vas a tener que trabajar mucho con el tema de la seguridad. Por otro lado, el tema de la monotonía y las rutinas es muy probable que le dé el muy duro a Libra este mes, porque Libra puede estarse replanteando su vida, las relaciones que tiene en este momento de trabajo, familiares, con amistades. Porque Libra va a entrar en un tiempo de cambios, en el que va a haber un poquito más por ella y un poquito menos por la gente que le rodea. Bueno, de todo se cansa uno en esta vida Libra y tú no eres la excepción, por supuesto. Dar siempre efectivamente es bueno, pero llega el momento en el que también uno quiere recibir algo de regreso y eso no está mal. Sobre todo este mes no va a ser raro que la gente de Libra esté pensando en cambiar su actividad, ya sea de trabajo, las rutinas que tiene, no sé, tomar alguna clase de algo, porque Libra necesita cambios para sentirse un poco mejor. Este mes en cuestión de salud sí puedes tener periodos fuertes de ansiedad provocados precisamente por esa incomodidad que puedes llegar a sentir con lo que está pasando a tu alrededor. ¿Por qué? Porque puede ser que tú sientas que no es lo que mereces o bien que tú das demasiado y no estás recibiendo nada de regreso, o al menos no lo que tú crees que mereces. Entonces, aquí tenemos que hacer un viaje hacia nuestro interior, ver qué es lo que queremos realmente, qué es lo que necesitamos para ser felices, o bien qué es lo que nos está molestando tanto al grado de provocarnos ansiedad o hacer que nos sintamos tristes. Este tipo de cosas, por supuesto que no son fáciles, ¿por qué? Porque manejamos una gran cantidad de emociones, sin embargo, son muy necesarias para poder continuar en el camino. Aquí Libra va a tener que cuidar mucho sus emociones este mes de marzo para evitar tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque también los impulsos van a estar a la orden del día y recordemos que cuando se toman decisiones enojados o si nos dejamos alimentar por esos impulsos que tenemos en un momento de frustración o de coraje, generalmente los resultados son bastante malos. Así es de que a pensar dos veces cualquier cosa que queramos hacer este mes Libra. Yo te recomendaría que las primeras tres semanas del mes de marzo te lleves las cosas con calma y no te precipites a tomar decisiones de ningún tipo. Hay que pensar muy bien lo que hagamos, ya después de la tercera semana ya vuelve la tranquilidad y vuelves a estar un poquito más tranquilo y ahí sí, ya puedes tomar decisiones, pero quitándole la pasión y el enojo a esas decisiones. Que esas son las buenas generalmente. Y bueno, en el amor para los casados de Libra, pues aquí entramos con aquello que les decía al principio de la monotonía, el hecho de hacer todos los días lo mismo, de no sentirnos reconocidos. Es muy probable que haya problemas dentro de la pareja precisamente por esa necesidad que puedes tener tú de que se reconozca no solamente lo que haces en casa, sino lo que haces tú por la familia y por la pareja. Y si a esto le sumamos que nuestra pareja pasa más tiempo trabajando que en casa, pues si pudiéramos tener algunas situaciones de dudas y celos, que aquí lo que siempre les aconseja la abuela, si no tenemos la seguridad, no reclamamos. Y si tenemos alguna duda y estamos seguros de aguantar que nos respondan con la verdad, pues mejor le preguntamos directamente a nuestra pareja, pero evitamos andar investigando o preguntándole a la gente equivocada. ¿Por qué digo a la gente equivocada? Porque muchas veces hay gente que no es muy feliz que digamos, y si nosotros hacemos una pregunta de ese tipo de que tú crees que me está engañando, aunque no sea cierto, esa persona nos puede llenar la cabeza de cosas negativas y algo que a lo mejor no está sucediendo se puede convertir en una realidad para nosotros. Y entonces sí podemos ser no solamente injustos, sino tomar muy malas decisiones basadas en la opinión de una persona que ni siquiera tenía la seguridad de lo que nos estaba diciendo. Ahora bien, si dentro de la pareja los problemas ya son demasiados, pues mis ángeles hay que darle vuelta a la página. Nosotros sabemos perfectamente que las personas entran y salen de nuestra vida una vez que terminan las lecciones, y yo no digo que esto sea fácil, pero en ocasiones nos conviene más llorar unos meses que llorar toda la vida, mis ángeles. La vida es un privilegio, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, y ser feliz es una obligación, sobre todo si estamos completos de todos nuestros sentidos, si tenemos lucidez mental y si no tenemos ningún tipo de incapacidad, con más razón hay que vivir intensamente nuestras vidas. Hay gente que cree que necesita a otra persona para poder ser feliz, pero mis ángeles, llegamos a este mundo solitos y nos vamos también solitos. Entonces, tomen eso en cuenta, aunque por supuesto mis ángeles, yo aquí lo que les voy a aconsejar siempre es dialogar con nuestra pareja y tratar de mantenernos en pareja, sobre todo cuando hay niños. Pero esto por supuesto ya depende de los problemas que puedan llegar a traer. Para las parejitas de Libra que no traen ningún problema, aquí sí cuidado con los celos, mis ángeles. El mes les pinta bastante bien, es un mes en el que pueden pasar muy buenos momentos, pero sí hay que cuidar mucho el asunto de los celos. Acuérdense que la energía del mes va mucho de celos con compañeritos de trabajo, con la pareja, con la familia. Y aquí si nosotros podemos evitar conflictos en nuestras relaciones de pareja, pues qué mejor, ¿no creen? Digo, el estar en armonía nos ayuda muchísimo a que nos vaya muy bien. Y bueno, con los Libras solteros, bueno mis ángeles, ustedes van a traer muchísima energía. Ahora sí que va a ser un mes que en el que ustedes van a estar de muy buen humor, van a estar muy entusiastas, van a estar listos para hacer nuevas relaciones, ya sea de amistad, de pareja o de las que ustedes quieran, mis ángeles. Incluso con la familia va a ser un muy buen mes. Pero la gente de Libra, si no está en este momento planeando un bebé, hay que cuidarnos, mis ángeles, para que no tengan sorpresas. Por otro lado, este mes puede ser que aparezca una persona que te agrade bastante. Sin embargo, el consejo de la abuela, hay que ver muy bien a esta persona, quién es, de dónde salió, qué piensa esta persona realmente, si es casado, si es soltero. ¿Para qué? Para que evites errores. Libra se enamora con facilidad cuando está muy interesado en alguien. Y también es muy fácil que me le rompan el corazón. Así es de que hay que tener cuidado de que la persona a la que le quieres dar tu corazón, sea una persona que realmente lo merezca. En cuestión de salud, mejores hábitos alimenticios y menos azúcar, te puede hacer mucho bien este mes de marzo. Bueno, acuérdate que es tiempo de prepararnos para el verano y a Libra le gusta verse siempre bello y bellos. Bajar un poquito la pancita no te va a hacer mal, por el contrario. Y bueno, en cuestión de que nos enfermemos de gripita, del estómago o cualquier enfermedad que tengas este mes, hay que tener cuidado, Libra. Para nada, de tomarme una pastillita y ahí lo dejo para después. Acuérdate que los problemas de salud que son pequeños, si los dejamos crecer, se nos convierten en verdaderas tragedias. Así que si nos sentimos un poquito mal al médico. Esto es tendencia general este mes, para que no vayas a pensar de que la abuela ya me está mal vibrando. No, no, no. Por ahí al final les voy a subir lo de que va a ir el mes de marzo. Pero de momento sí te digo que hay que tratarnos con bastante cuidado este mes, todo lo que sea relacionado con nuestra salud. Si ya estás en algún tratamiento o tienes una pastillita que te tienes que tomar todos los días, no la dejes pasar. Y ojo, la abuela no está diciendo que te vaya a pasar nada grave este mes. De hecho, tu salud va a ser buena. Más bien, acuérdate que más vale prevenir que lamentar. No es el asunto de que resolvamos problemas. La cosa es evitar que los problemas no lleguen. Por otro lado, en el trabajo, Libra, pues este mes vas a tener que andarte con pies de plomo. No necesito ser yo la que te diga que hay mucha gente dentro de tu trabajo que de repente te tiene envidias o no le gustas mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues tú eres diplomático, a ti no te gustan los problemas. Y a la gente, pues a la gente le gusta la carnita, ya sabes, tener que morder, hablar del cristiano aquel, de la cristiana aquella, arrancarle los pedazos. Y Libra prefiere no comer cristiano. Y esto muchas veces nos genera problemas con los compañeros porque no queremos entrar al chismorreo. Como ya les contaba, este mes la energía va mucho de los celos en todos los sentidos y en el trabajo no es la excepción. Tú también eres otro de los signos que, pues, brillas en sus trabajos, les va bien generalmente porque son muy angelados. Sin embargo, este mes, a manera de consejo, también Libra debe de evitar hablar de sus éxitos con los compañeros para evitar que me le echen a perder las metas que ya trae. Es decir, cuando nosotros tenemos en mente algún proyecto, algún negocio y lo platicamos, y la persona a la que nosotros se lo estamos platicando no puede realizar aquello y nos envidia de alguna manera, pues recordemos, mis ángeles, que la energía es bastante fuerte la de la envidia y termina por llegarnos. Así es de que si algo se te va a hacer realidad simple y sencillamente por esa envidia, pues tus proyectos o se van a ir a pique o se te van a retrasar un poquito más. Así es de que, por favor, boquita cerrada con todos tus proyectos, tus planes y sobre todo si te está yendo bien, no hay que decir, no hombre, me está yendo maravillosamente bien, porque si al compañerito no le está yendo tan bien, igual ibas a hacer que le sangre una oreja. De cualquier manera, este mes de marzo va a ser un mes tranquilo para ti. No esperes los grandes avances, pero sí hay que tener en cuenta que estamos poniendo las semillitas para tener un muy buen año. Así es de que espera tener buenos resultados a partir de abril. Este mes igual hay que trabajar, hay que redoblar esos esfuerzos. ¿Para qué? Para que garantices que esas metas que tú quieres alcanzar sean alcanzadas. Y créeme que las vas a alcanzar, pero sí, mucho cuidado con lo que le platicamos a los demás. No vaya a ser que se nos adelanten o bien que nos echen a perder las cosas. Este mes de marzo en tu trabajo espera apoyo por parte de tus jefes y por qué no hasta reconocimiento en un momento dado. ¿Por qué? Porque vas a estar muy creativo si te dedicas a las ventas, si te estás dedicando a temas de ventas intangibles. Va a ser un muy buen mes para ti, a lo mejor no en ventas, pero sí en clientes que se te van a volver ventas un poquito más adelante. Hay que cuidar a tus clientes, no permitas que los atiendan otras personas. ¿Para qué? Para que te ahorres problemas posteriores. Por otro lado, en asuntos de dinero es posible que sí te veas algo complicado para cubrir todas tus facturas, pero acuérdate que cuando es dinero, el dinero va y viene. Preocupémonos por nuestra salud, por la salud de nuestros seres queridos y por estar bien con la familia. Que mira que el dinero de una o de otra manera llega y todo lo que perdemos, que sea de dinero, lo podemos reponer. Así es de que si es cuestión económica, preocúpate, sí, seguimos trabajando, pero preocúpate más por tu salud y la de tu familia. En cuanto a buscar un nuevo trabajo o comenzar algún tipo de nueva actividad, ahí sí las cosas no están muy bien aspectadas. La recomendación de la abuela, hay que esperar un poquito. Y mejor ahorramos un poquito de dinero para sentirnos seguros y podemos hacerlo. Yo sé que tienes facturas que pagar, que las cosas no han ido bien, pero si quieres comprarte unos zapatos, si ya tienes esos zapatos del mismo color y casi no los utilizas, no gastes. Si de repente te ofrecen una pantalla que está súper barata, pero tú ya tienes una, guarda tu dinero. Un poquito más adelante que las cosas mejoren, ya podrás gastar, pero de momento hay que cuidar el dinero libre. Por otro lado, con la familia, con los amigos, marzo puede ser un mes en el que tengas bastantes invitaciones. Acuérdate que hay que tener precaución en estos tiempos. Y bueno, ya sé que cómo les doy lata con lo de los cubrebocas y demás, pero mis ángeles, yo ya pasé por eso y créanme que no es agradable. Sobre todo si ya andamos quinto, sexto y séptimo piso, hay que cuidarnos el doble. ¿Para qué? Para evitar llevar esas cositas a casa. Yo sé que Libra ya está harto de estar encerrado, que necesita platicar, necesita ver a la gente que le hace feliz, la gente positiva que hace que el día cambie de alguna manera, pero no hay que abusar Libra. Ciertamente necesita salir, necesita socializar, pero hay maneras de hacerlo con mucha seguridad. Este es un mes para que te relaciones bastante. Así es de que si hablamos de relaciones profesionales, ni lo dudes. ¿Por qué? Porque las relaciones que hagas este mes te pueden ser muy útiles lo que resta del año. Y siempre ampliar nuestro círculo de amistades profesionales siempre nos trae bastantes beneficios. Y bueno, hablando de amistades con tus amigos, esos con los que sueles juntarte, en boca cerrada no entran moscas. En ocasiones, sin querer, Libra, nos hacen algún comentario y nosotros decimos, Ah, sí, fíjate que sí. Ah, sí, fíjate que ya me habían comentado. ¿Cómo? ¿De verdad? Ay, mira lo que son las cosas. Sí, fíjate que me había dicho fulanita o perenganita, pero ella no me ha dicho nada. Esto lo hacemos sin maldad. Sin embargo, este mes, algunos de tus amigos o de tus amigas, este tipo de actitudes se lo pueden tomar a que hablaste mal de ellos o que revelaste secretos que ellos te confiaron a ti. Así es de que hay que tener mucho cuidado con lo que comentamos, no tanto por ti, por las personas con las que tú comentes que puedan darle un mal uso a la información que tú digas. Y que cuando tú digas, Ay, sí, fíjate que ya me había comentado, no lo digan ellos así, sino que lo manejen diciendo, No, fíjate que fulana de tal me dijo a mí tal y tal y tal y tal, cuando tú lo único que dijiste fue un, Ah, sí, ya me comentó. Así que mucho cuidadito con lo que decimos para que te ahorres problemas con algunas amistades que incluso pudieras llegar a perder. Y sí, mi ángel, ya sé, qué exageración, pero hay gente que se toma muy a pecho las cosas y acuérdate que son tiempos difíciles. La gente andamos muy sensible, todo nos molesta, nada nos gusta y en ocasiones una cosa pequeña la hacemos gigantesca. Así que para evitar problemas, mira, no des opiniones de ninguno de tus amigos y si te preguntan de algo, mejor responder, Oye, ¿por qué no le preguntas a él? Porque si no te comentó, pues por algo será. Oye, pero tú sabes, no, la verdad, no, no me ha comentado nada. Evítate problemas, Libra. Igual con la familia, porque la familia también se van a desatar por ahí algunos problemitas entre familiares. Yo aquí siempre te digo a ti que pues tú eres muy diplomático y eso está perfecto cuando tratas de amigar a la gente, pero este mes de marzo la recomendación es que no te metas para nada. Déjalos que arreglen cada quien sus problemas y tú mantente al margen, Libra, porque después estás preocupado, no solamente porque se enojaron entre tus parientes, sino porque también saliste tú por ahí arrastrada y también tú tienes problemas sin haberte metido en nada. ¿Por qué? Porque te van a acusar de que te estás metiendo a darle la razón a una persona que no la tiene. Así que mejor te me evitas conflictos y no te me metes en nada que tú veas que va a ser por ahí algún polvorín. Simple y sencillamente ahí, ¿saben qué? Me acordé que ya me tengo que ir media vuelta y que se arreglen solo sus problemas, pero tú, Libra, este mes no te me metas en problemas. Ya bastante tenemos con el asunto de los celos y que en el trabajo vas a andar un poquito presionado, aunque, hago la aclaración, va a ser un mes fácil dentro de lo que cabe si lo sabes manejar. Y esto, por supuesto, nos incluye mantenernos alejados de los problemas de la familia, salvo que sean demasiado fuertes y no nos quede de otra más que intervenir. Si tú ves que son problemas pequeños, al margen. Por otro lado, los temas prohibidos para Libra durante todo el mes de marzo, política y religión. ¿Por qué? Porque puede ponerse la situación bastante tensa y Libra este mes no está para que me los hagan enojar. Así es de que vamos a evitar los problemas también por ese lado. La familia y los amigos van a estar listísimos a defender sus puntos de vista y, pues, Libra en realidad le gusta platicar, le gusta reírse, pero no le gusta discutir. Así es de que vamos a evitar estos dos temas y ahorrate problemas. Por otro lado, este mes de marzo hay que cuidar nuestras cosas en el trabajo. Si traes vehículo, asegúrate de dejarlo cerrado. Si en tu trabajo acostumbras dejar tu bolsa en cualquier lugar, no lo hagas este mes de marzo, porque puedes tener algún tipo de pérdida que, pues, ni tú ni yo queremos. Hay que cuidar tus cosas, hay que estar al pendiente de tus cosas y vamos a evitarnos un mal rato. Por otro lado, Libra, todo el mes de marzo, ¿puede ser que ande un poquito más sensible de lo normal? Trata de que si hay críticas constructivas, escucharlas y si las críticas que te están lanzando, pues, son críticas con mala intención, no discuta, Libra. Como dice el dicho, a palabras necias, oídos sordos. Evítate problemas, simplemente sabes que, si tal vez tengas razón, media vuelta y ni discutas. ¿Por qué? Porque la gente va a estar este mes bastante filocita y tú, la verdad, no tienes hígado para esas cosas. Mejor hay que buscar alguna actividad que te guste, bailar, pintar, busca algo que hacer que te haga feliz y ahí saca toda la energía que te sobra, pero nada de discutir. Acuérdate que el mes no es bueno para discusiones, ni mucho menos, porque para Libra va a ser un muy buen mes y no hay necesidad de que te lo echen a perder y mucho menos de que tú lo permitas. Acuérdate también que los cambios de trabajo en este momento no son para nada recomendables, salvo que no nos quede de otra porque nos dicen adiós. Pero si tenemos un trabajo seguro, a pesar de que estemos cansados de la monotonía, hay que tratar de mantener nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque de ahí es de donde depende que tu familia siga comiendo, que tú sigas pagando facturas y de nada sirve que te me pongas en riesgo. Esa sensación que tienes de monotonía va a pasar, así es de que tómate las cosas con calma. Pero bueno Libra, hasta aquí me quedo contigo. Te deseo un mes de marzo lleno de bendiciones, lleno de alegrías. Espero yo que este mes de marzo estés tranquilo y te dediques un poquito a ti. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya lo saben mis angelitos, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Si les gustó el video, pues me regalan un like. Si no les gustó, pues me dejan el dislike, pero yo me entero que pasaron por aquí. Y bueno mis ángeles, sobre todo no se olviden que los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.